hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy es 19 de septiembre es un lunes son como las 8 de la mañana y les quería decir que este vídeo va a ser un blog de mi semana lo que les quería decir es de que les voy a explicar más adelante cómo funciona mi sistema de clases y todo eso porque no es como una universidad normal pero básicamente ahorita estoy en la cuarta semana y solamente tengo solo tengo clases el lunes y todo el resto de la semana lo tengo más o menos libre pero sí y nada les quería mostrar cómo es mi semana libre porque sé que voy a estar haciendo varias casitas interesantes que les quería mostrar y compartir un poco con ustedes como es mi universidad acá así que acampáñenme este es mi desayuno ahorita estoy esperando para entrar a mi clase ahorita son como 9 y 15 y mi clase empieza 9 y media y estoy temprano porque fui a recoger un correo que tenía y esto es mi visada mientras espero estamos en el elevador y sarah y yo terminamos nuestra clase que entonces básicamente ay gata en tape ok entonces básicamente ya terminamos clases ya son como las 12 y como les dije este es mi última clase de la semana entonces o sea ya no tengo clases después y ahorita estamos viendo a ver a donde almorzamos perdón estábamos intentando cruzar la calle y algo raro pasó pero bueno lo que decía es de que fuimos a la biblioteca a buscar comida porque hay un como restaurante ahí pero no había comida entonces ahora estamos yendo a otro lugar que se llama preserve bueno y ahorita estoy con mis amigos yendo al preserve les quería mostrar de que este es donde yo vivo en la parte de atrás ese es mi cuarto y si son edificios gigantes donde tienen mil cuartos y ese es el mío este es el que acabamos de hacer el almuerzo este es mi almuerzo no se ni bien que es pero bueno esto es para ser rico y Ben tiene el mismo pero en vegetariano ahorita ya estoy en el edificio en donde trabajo ahorita son como las 2 y 10 y empiezo a trabajar las 2 y media así que yo voy a subir y acabo de terminar una reunión que tenía así que ahora yo me voy a trabajar y a mi primer trabajo más tarde tengo el otro y ya les voy a ir mostrando ahorita acabo de terminar este es mi trabajo esto es mi bicicleta entonces estoy con Rakim los dos tenemos el mismo trabajo y pues trabajamos juntos y en un rato voy a ir a la biblioteca para hacer un par de tareas linda shoes linda Squita Lina Squita ¿No? 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 They said they'll reach back up to me very soon ¿Who? Like they're at the center Oh my god But they said that there was email at the same time I'm not supposed to Les quería mostrar que ahorita ya son como las 7 y 20 y aquí es afuera de mi segundo trabajo que es ya les voy a contar más tarde que es un trabajo les quería mostrar que me lastimé con una bicicleta estaba intentando subir y no sé ni siquiera si se ve pero bueno, lo que les quería decir es contar sobre mi segundo trabajo creo que no les conté sobre el primero pero creo que el primero es más difícil de explicar pero el segundo soy asistente de la manager del escenario no sé cómo se dice eso, en inglés es assistant stage manager y básicamente soy la asistente de la persona que está encargada de ver todo lo del escenario en una de las obras de teatro que va a haber y este trabajo lo tengo como por dos meses, es como todo septiembre y octubre y bueno, mi otro trabajo que es en un lugar que se llama Butler Center ese es como de un año, entonces eso sí es más largo pero así y aquí trabajo de como siete y media hasta las nueve y media y se me olvidó decirles de que ya fui a cenar, se me olvidó grabar porque estaba muy cansada y la comida no estaba muy buena así que tengo que medio que la comí nomás pero eso y ya después de terminar mi trabajo me voy a ir a mi cuarto y dormir porque estoy cansada bueno no, o sea, miento, descansar me duermo como hasta las once y ya mañana les muestro que más algo y ahorita estoy con Ben quien me está acompañando hasta que ya entré a mi trabajo bueno amigos, hoy es martes 20 de septiembre son como las 8 y 20 de la mañana me levanté más tarde de lo que me quería levantar porque quería estar aquí a las 8 pero no sucedió me fui a bañar y bueno, ya estoy aquí eso es lo que cuenta tengo que, o sea, quería venir aquí temprano porque en la biblioteca hay varios salones entonces, o sea, los que puedes reservar y estudiar ahí dentro y la cosa es que varios de ellos o sea, pasan clases de diferentes materias durante la mañana entonces quería venir a este específico en el que estoy ahorita porque sé que aquí no pasa ninguna materia y aparte que es chiquito porque es como para cuatro personas y tiene una vista hacia la pared que es lo que yo quería porque necesito concentrarme bastante hoy porque tengo que hacer un ensayo final para mi clase o sea, digamos que mi clase en la que estoy ahorita no tenía examen sino solamente este ensayo final que lo tengo que entregar mañana esa mañana máximo pero sí entonces, ahorita lo que voy a hacer es de que en el tercer piso ahorita estoy en el segundo piso en el tercer piso hay un café y voy a ir a comprarme algo para desayunar y luego ya me voy a poner escribiendo eso va a ser básicamente toda mi mañana esto es lo que les quería decir de que o sea, la vista hay hacia la pared entonces no veo nada lo que está ocurriendo afuera y les quería mostrar esto es lo que me compré desayuno no creen que se me quemaron un poco los bagels pero sí tengo un ice mocha, café y los bagels con queso crema claro, pero no le voy a hacer que era un café Les quería decir de que ya son las 12 horas de almuerzo Y la verdad es que voy muy bien con mi ensayo Ya llevo como 770 palabras Y el mínimo eran 700 Así que vamos bastante bien Ahorita voy a ir a comprar almuerzo Y ver qué como Creo que voy a comer unas quesadillas No estoy segura, voy a ir a ver Y después de esto A la una tengo una reunión A la cual tengo que ir Sí o sí Y también después tengo trabajo A las dos y media Entonces A las tres y quince Voy a estar de vuelta acá Espero Pero ese es el plan Ahorita estamos almorzando Nos venimos afuera de la biblioteca Para almorzar Y esta es mi quesadilla Ahorita acabo de terminar Y creo que dije que tenía una reunión Pero en realidad era una cita médica No sé por qué dije que tenía una reunión Pero sí acabo de terminar Y ahorita estoy yendo a mi trabajo El cual solo tengo que ir 45 minutos Pero Ok Acabo de terminar Mi trabajo Y no Fueron 45 minutos Como pensaba Pero tenía que extenderlo Porque Tenía que Hablar Y terminar un par de cosas Así que ahorita son como las tres Y Tres y media Creo Les quería decir De que ya son las cuatro y media Y he estado aquí Nada más Escribiendo más cosas Para mi ensayo Y ahorita Ya me voy a ir de la biblioteca Porque La clase de Ben Él estaba en una clase Como de Mitad cine Mitad teatro Tiene una presentación Hoy Ese es como el trabajo final de ellos Como les dije El mío es solamente un ensayo Entonces Voy a ir a ver Su Presentación En un rato Y bueno Voy a ver la de él Y la de toda su clase Porque son diferentes grupos Y así mismo Este Va a haber comida Así que voy a cenar ahí Y Después de eso Lo más probable Es de que O vaya al gimnasio O Venga aquí Y siga escribiendo Mi ensayo Ben Explíjate al vlog Y Lo siento No You should just take a picture On the poster We were told That we were meant to have food here So I told Gary That she should come And possess food Not just to like Come and see me perform There was a conspiracy theory actually But Now that There's no food There's only like Cookies outside Ok Ok, muchas gracias. Ha sido genial. ¿Vlog? ¿Quieres decir hola? ¡Hola! ¿Qué tal? Tenemos aquí Alicia y Joaquín y Ben está en frente mía pero eso es lo que estoy haciendo ahorita y probablemente termine de editar, o sea, lo de hoy y luego ya me voy a mi cuarto a descansar. ¡Hola! No, no, hola. Esto es en español. Y dije que iba a ir a dormir pero me encontré a Oli y dijimos vamos a la piscina y ahora estamos aquí. ¡Sí! Les quería decir que ya son las 11 de la noche Y después de la piscina me vine a bañar y a secar el pelo Y lo que les iba a decir es que me di cuenta que este vlog ya está bastante largo Entonces lo voy a dejar hasta aquí Y estén atentos para la parte 2 de mi semana Que va a ser básicamente otro vlog Y eso, chocitos, hasta la próxima